¡Mieu, mieu! A ver, me dejan partidada... ¡Uh, uh! Me dejan partidada... Me dejan partidada... ¡Ay, no, no, no! ¡Para ella, no! ¡Para, por favor! ¡Sobre las bicicletas! ¡Uh, uh! ¡Marvel Antonia! ¿Qué, ya pasaron 15 minutos? ¡Ah! ¡Sí, no! ¡Sí, claro! ¡Buenas caracas! ¡Ah! Ojalá esa es para allá, porfa Cuente con la otra ¡Vamos! ¿Qué pasó? Creo que me iba a bajar puesto Sí, no. Sí, sí, sí. Sí, la corres de Morito, sí. ¿Vas a la antía de la alcohólica? Alcohólico. ¡Manantía de la alcohólica! Sí, sí. ¿Papi? Sí, ve. Es el mollo. No, pero la silla macera es la que teníamos. No, pero la silla macera es la que teníamos...